¿Qué tal amigos? Les saluda Alex Zamora. En este video, amigos, les voy a hacer la presentación final de uno de los trabajos que es uno de mis favoritos ahorita, me gusta mucho. Todo lo que estuvimos haciendo aquí es muy interesante, muy diferente, muy innovador. Y ahorita les voy a hacer la presentación final. Quizás algunos de ustedes ya han visto algunas fotos en mis redes sociales de este trabajo. También en este trabajo les hice ya un video acerca del muro de contención y les mostré ahí el diseño. Ese video se los voy a dejar aquí en el enlace. Para los que lo quieran ver, vayan a verlo y se van a dar una idea más general acerca de lo que es este trabajo. En este trabajo en particular lo hicimos en dos fases. Una fase anterior que hicimos hace un año, hicimos la parte de atrás de la casa. Y en esta fase nos enfocamos en todo el frente de la casa. Así que pensaba yo hacerles un tour de toda la casa, pero el video se va a hacer muy largo. Vamos a hacerlo en dos partes. Vamos a hacer lo que es la parte de enfrente. Y en la parte de enfrente les voy a enseñar todo el proceso constructivo. Y después les voy a hacer un segundo video para mostrarles todo lo que tenemos en la parte de atrás. Y de esa manera poder abarcar todos los detalles. Antes de irnos al video, te invito a suscribirte a mi canal. Te invito a dejarme un comentario. Y te invito a compartir este video para que así llegue a muchas personas. Ahora sí, vamonos al video. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal amigos? Vamos a iniciar este nuevo trabajo. La transformación de esta entrada, de este jardín frontal. Y vamos a remover todas estas plantas que ya estaban muy crecidas. Crecieron en demasía. Tenemos un diseño nuevo, más limpio, más contemporáneo. Que se los voy a mostrar enseguida. Vamos a cambiar toda esta entrada. Es la entrada principal a la casa. Vamos a quebrar ese concreto. Y vamos a poner nuevo concreto. Espero que se va a mirar. Estoy seguro que se va a mirar muy bonito. Así que le vamos a cambiar todo esto. Toda esta entrada de esta casa. El diseño va a incluir unas, unas barritas de retención, de contención, para nivelar toda esta entrada. Y vamos a hacer una segunda entrada, hacia la parte trasera, en el lado derecho que pueden observar aquí. Y el lado izquierdo pues ya tiene su entrada, que también incluye unas puertas que vamos a poner muy bonitas. Este es el resultado final del muro. Así quedó ya una vez que quitamos la madera. Aquí lo pueden ver. Ahora lo que estamos trabajando va a ser en estos escalones de madera. Se está haciendo el armazón. Para este escalón de madera que va a ir. Se va a convertir en un plantero. Y vivir aquí en el lado del driveway. O cochera. ¿Cómo se dice esto, Héctor? Sí, una cochera. La cochera. La entrada de la cochera. Del garage. Entonces lo que se está haciendo aquí. Y en esa bardita también de allá arriba, que es un planterito. Igual también le vamos a poner madera. Y se está preparando también. Bueno amigos, pues ya aquí llegamos al trabajo. Aquí ya podemos ver todo. Todo bien terminado. Esta es ya la parte final del muro. Del muro de contención que les había mostrado en el video previo. Y ahora pues ya plantamos todo. Ya se instaló el pasto artificial. Se instaló la madera en lo que son los planteros. Todo, todo terminadito. Todo el concreto ya ha culminado su fraguado. Ya está totalmente seco. Le agregamos un poco de sellador amigos. Para protegerlo también de los elementos. Que eso normalmente hacemos ya al final de los trabajos. También por ahí les puse un video acerca del sellador. Y así es como se ve todo amigos. A mí me gusta mucho como se complementan los colores de todos los materiales utilizados. El verde con estos colores. Lo que es el concreto. Colores más. Tonos un poco más grises. Y ahora ya la madera también. Y las plantas. También lo que es la piedra que le pusimos aquí también. Hace que se vea todo muy limpio. Todo, todo muy limpio. Y muy elegante. Y muy moderno también. Pero sin duda lo que a mí más me gusta. Es el escalón que le pusimos, le pudimos incorporar. Aquí de madera. Entre los escalones de concreto. Que realmente esto es lo que ha gustado. En lo personal a mí es lo que me ha gustado más. Se me hace más interesante. Y a muchas de las personas también que pasan por aquí. Siempre es lo primero que pueden captar. La madera utilizada en este proyecto es Ipey. Es la misma madera que utilizamos en las puertas. Y también les quiero agregar que ese es el color natural de esa madera. No tiene ningún colorante. El aceite no tiene nada de color. Todo es al natural. Todo es el color natural de la madera. Y así es que eso lo hace muy interesante. En los escalones el acabado que le dimos fue el acabado lavado. Aquí en la parte de arriba pues también hicimos estas losas con el mismo acabado. Ahí también ya pueden ver en los escalones. Pueden ver las luces. Tiene su alumbrado. También le pusimos su alumbrado a lo que son las plantas. Y ya también alcanzan a ver esas luces que están allí. Y aquí también en la pared. Ahorita voy a mostrarles. También tenemos luces. Las luces que le pusimos aquí a la pared. Es para alumbrarla en la noche. Ahí las pueden ver. El tipo de luces. Para poder hacer este trabajo amigos. Tuvimos que remover toda la vegetación que estaba aquí. Estaban unas plantas muy grandes. Ahorita por aquí también les voy a mostrar en un video. Tuvimos que remover todo. Tuvimos que remover el concreto de la entrada. Tuvimos que quitar todo para poder empezar a construir. Lo que se hizo aquí. Para poder empezar la construcción esta. Pues pusimos primeramente la barda de arriba. Es hasta un pie de altura. Porque en total teníamos cuatro pies. Entonces. Una vez que tú tienes una barda de cuatro pies. Ya no se mira bien. Tres pies es lo máximo que le puedes dar. Y se mira perfecto. Una vez que te vas a cuatro pies. Ya no se mira balanceado. Entonces aquí nos trabajó perfecto. Que teníamos cuatro pies. Y pudimos convertir aquel otro pie en un plantero. Entonces aquel plantero es de un pie. Y ya en la parte de abajo. Le pusimos a tres pies. De esa manera pudimos repartir las alturas. Lo otro que tenemos que tener en cuenta. Es que haciéndolo así. Los escalones nos pueden entrar de la misma altura todos. Que es lo que también queremos. Los escalones tienen que ser mínimo seis pulgadas. De entre seis a ocho pulgadas. No más. No menos. Porque ya no. Ya no se miran bien. Y luego. Si quedan muy pequeños. Corres el riesgo de que te puedas caer. Si quedan muy altos. Pues se miran incómodos también para. Para poder pasar por ahí. Una vez que terminamos con todo ese paso. Pues fue empezar a hacer lo que son los cimientos. Hacer la excavación para poner lo que son los cimientos. Y después empezamos a hacer lo que es la pared de contención. Para poder emparejar la parte de atrás. En el concreto lo hicimos en dos partes. En la primer parte pues hicimos lo que es el muro de contención. Y los escalones que ven aquí. Esa fue en una primer parte. El muro de contención. Los escalones. Y en la segunda. Y en la segunda parte. Pues hicimos lo que son estas losas que ven allí. La parte de adentro también la hicimos en la primera vez. La forma que. Por la razón que lo hicimos fue porque. Como ven el muro de contención. Entra hacia allá. Entonces se tenía que hacer primero eso. Para después posteriormente poder emparejar. Y poder hacer lo que son las losas. Una vez que eso concluyó. Pues ya. Se empezó a hacer todo lo que es la carpintería. La madera. Y. Y ya después por último. Se hace lo que es el. Bueno en este caso. Hicimos lo que son todas las plantas. Pusimos todas las plantas. Después pusimos lo que es el pasto artificial. Una vez que eso ya concluyó. Pues se le pone lo que es la piedra. Y se hizo el sellador en este trabajo. Y pues es todo amigos. Es lo que se hace para hacer un trabajo de estos. Y pues la verdad que. Como les digo ha gustado mucho a los vecinos. A mi también me gusta mucho. Y ahora a ustedes pues. Lo estoy compartiendo con ustedes. Y espero que me den su opinión. Que les parece. Como parte de este trabajo también. También incluía al construir estas puertas amigos. Que también ya les hice un video. De la construcción de esta puerta. Y aquí está la otra puerta. En el lado izquierdo también. Y como todos ya. Los que ya vieron el video anterior. Pues ya les compartí. Lo que es. Las puertas. En un video también que tengo aquí de puertas. En el otro video. Le pusimos unos tapones a lo que son los tornillos. Pero estos tornillos son de acero inoxidable. Así que los convertimos en algo decorativo. En un detalle arquitectónico. Un proyecto de estos amigos. Debe de llevar luces. Para poder iluminar la entrada. También en los árboles. Miren. Alumbramos los árboles. También tenemos sus luces. Ahí está. Y aquí tenemos este tipo de luces también. Para alumbrar lo que es este plantero. Y las plantas. La piedrita. Y aquí en la parte de abajo. Tenemos este tipo de luces. Miren. Para alumbrar lo que es el muro de contención. Muy elegante. ¿Qué les parece amigos? Me dejan saber su punto de vista en los comentarios. Amigos. Espero de verdad les haya gustado este proyecto. Para mí es un gusto compartirlo con ustedes. Muchas gracias por apoyar los videos. Por mirar los videos. Así que. Nos vemos pronto amigos. Les voy a seguir subiendo contenido. Mientras ustedes vean mis videos. Yo voy a seguirles trayendo contenido de calidad. Como les digo. Esperen pronto en esta semana también. El video de la parte de atrás. Que también tenemos cosas muy interesantes. Así que amigos. Gracias. Y nos vemos pronto en el próximo video. Hasta la próxima amigos. ¡Chau! ¡Chau!